Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Quiero agradecer la presencia del alcalde, del presidente de la Diputación y, por supuesto, también del consejero, de todas las personas que han venido desde distintas representaciones de la ciudad y de la provincia de Salamanca y también desde toda la comunidad, desde Ávila, Valladolid, representando a toda la comunidad. Como bien se ha dicho, empieza la campaña el próximo 11 de abril a través de Internet y el 1 de junio de modo presencial. La verdad es que esta campaña del impuesto a la renta de las personas físicas está marcada por tener la fiscalidad más baja de nuestra historia en el tramo autonómico y nos sentimos orgullosos de ello. El objetivo del Gobierno de Castilla y León es cumplir con ese planteamiento que nos hacemos de bajar los impuestos porque es bueno para las empresas y para las familias de Castilla y León y muy especialmente en estos momentos en los que hay que compensar la subida de la cesta de la compra, la factura energética o también los tipos de interés. Estamos hablando de 20 deducciones de distintas rebajas del IRPF que vamos a permitir un ahorro de más de 120 millones de euros a los contribuyentes de Castilla y León sólo en el impuesto de la renta de las personas físicas. Y como muy bien se ha explicado, nuestro compromiso es ayudar a las personas, especialmente a las personas mayores, del medio rural, desplazando a personal de la Junta de Castilla y León a 81 municipios para ayudar a los contribuyentes a la elaboración, a la confección de la declaración. Creo que esto también es un ejemplo de cercanía de la Administración autonómica en todo el territorio. Como conclusión inicial, nos comprometimos a bajar los impuestos. Lo hemos realizado. Es una realidad. Somos un Gobierno útil, un Gobierno que cumple, un Gobierno al servicio de las personas de Castilla y León. Y, bueno, yo creo que esto es algo claro y evidente, pero voy a explicarlo con más detalle. En primer lugar, respecto de las deducciones, ofrecemos un total de 20 deducciones con incrementos tanto en el número de deducciones como en el importe, lo que va a suponer, por la vía de deducciones, un ahorro en torno a 40 millones de euros. Están dirigidos a apoyar a las familias, especialmente a los jóvenes y especialmente a los que viven en el medio rural. La natalidad, el cuidado de los hijos, la vivienda, la movilidad y también la discapacidad. Y nuestro objetivo también es apoyar a las empresas en la innovación y en el emprendimiento. Yo creo que lo mejor es que ponga algunos ejemplos que sean significativos de lo que estoy manifestando. En primer lugar, ejemplo 1. Una familia residente en un núcleo de Castilla y León y que haya realizado una adopción internacional podrá deducirse 4.625 euros. Es una de las pocas comunidades autónomas que tiene esta deducción. Hay otras donde apenas alcanza los 600 euros. Ejemplo número 2. Una familia de Castilla y León que tiene un hijo o una hija y que acuda a una guardería podrá deducirse 1.320 euros y puede llegar al doble a los 2.640 con una declaración individual. En otras comunidades autónomas puede llegar como mucho a 300 euros. Ejemplo número 3. Un joven menor de 36 años que hubiera pagado 2.400 euros por el alquiler de su vivienda habitual en el medio rural podrá deducirse 600 euros frente a la mitad, 300 euros o incluso nada en otras comunidades autónomas, la mayoría de ellas. Ejemplo número 4. Un contribuyente que aporte 50.000 euros a una sociedad para proyectos de inversión podrá deducirse el 20%, 10.000 euros. En otras, 1.000 euros o incluso nada. Son, por tanto, algunos ejemplos de estas 20 deducciones fiscales. Hay muchos más, pero yo creo que estos son significativos por cuanto hablamos, bueno, pues de la apuesta por poner en marcha negocios, el cuidado a las familias, la adquisición de las viviendas, en fin, vivir en el medio rural. Yo creo que son algunas de las líneas por las que apuesta el Gobierno de Castilla y León. En segundo lugar, aparte de las deducciones, aplicamos rebajas en los tipos del impuesto de la renta de Castilla y León. Mantenemos la rebaja de los tipos de otros años y en este año aplicamos una nueva rebaja del 5% en el primer tramo de la tarifa, pasando del 9,5% al 9% con efectos sobre la totalidad de todos los contribuyentes. Y cuando digo de todos, van a beneficiarse todos los contribuyentes de nuestra comunidad autónoma. Esto nos sitúa como la segunda comunidad autónoma con el tipo autonómico más bajo de toda España. El conjunto de la rebaja de los tipos, las ya aplicadas en ejercicios anteriores y las nuevas, va a permitir un ahorro adicional de 72 millones de euros. Y, por último, en tercer lugar, quiero destacar también que destinamos otros 7 millones de euros adicionales para compensar las deducciones familiares a las no aplicadas en los ejercicios anteriores. En total, estamos hablando en torno a los 120 millones de euros que van a poder compensar, ayudar, apoyar a las familias por la pérdida de su poder adquisitivo y también, igual que a las familias, a las empresas y a los autónomos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Incentivar el ahorro y el consumo, permitiendo que esto reactive la actividad económica, apostar por la recuperación económica. Creo que nos estamos situando, estamos situados, la comunidad de Castilla y León, con las ventajas fiscales más favorables para la natalidad y la protección de la familia. Y entre las tres comunidades autónomas, con una fiscalidad más favorable para el medio rural, ocupando también la cuarta posición en el índice autonómico de competitividad fiscal. Por último, para concluir mi intervención, como en años anteriores ya ha quedado de manera evidente en el acto de presentación de esta campaña del Impuesto a la Renta a las Personas Físicas, desde la Junta de Castilla y León vamos a colaborar con la Agencia Tributaria para facilitar a los contribuyentes la elaboración de la declaración de la renta, especialmente a las personas mayores y especialmente a las personas mayores que viven en el medio rural. Por eso, de forma itinerante, va a prestarse este servicio en 81 municipios del ámbito rural de la comunidad, con el que cubrimos claramente todo el mapa de nuestra comunidad autónoma. Entendemos que así demostramos, por un lado, que es posible una fiscalidad moderada, justa, inteligente. Y, por otro lado, también que la fiscalidad que venimos practicando desde el Gobierno de Castilla y León para ayudar a las familias, a los autónomos, a las empresas, generar oportunidades de futuro para todos, no solo es una realidad, sino que genera posibilidades ciertas y, sobre todo, demuestra que el Gobierno de Castilla y León es un Gobierno que cumple, es un Gobierno comprometido con las personas de Castilla y León y es un Gobierno que actúa con eficacia siempre al servicio de las personas. Muchísimas gracias a todos. Gracias.